Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive 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 De igual manera, vamos a llamar al niño Otis Josué Mendoza, que bota el anillo que se ha entregado a las 15 años. Los decimos con un fuerte aplauso. También llamamos a la juezita Kevin O'Danis Díaz, que importa las zapatillas, que en un breve momento van a cambiar este padre a esta quincanera. Igual le decimos con un fuerte aplauso. Llamamos al joven Eduard Gabriel Guzmán Mendoza, que bota la tiana que se da encuesta a este 15 años. Y ahora llamamos a Mirna Yalet Díaz, el que porta la muñeca, que es el último juguete de esta quincanera. Ha sido con un fuerte aplauso. En el transcurso de su vida, casi Johanna Mendoza siempre ha juntado con bienes los mejores de fe. Y en el otro juguete, llegado fue el viaje de este 15 años, que también fue su efecto de amor. En esta ocasión, nos llevamos a los padres, los padres, los padres, los abuelos, de nuestra quincanera, la señora Carlos Mendoza, y su institución esposa, la señora Juana María Solía. Los dices con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.